La privatización del cobro de nuestros impuestos Es una empresa que va a gestionar este servicio, aunque todavía falta aprobar por parte de la Comisión de Economía, por la Comisión de Gobierno. Pero de momento hay una empresa, entre ocho que se han presentado al concurso, que ha salido la más ventajosa según el concejal de Economía, Jaime Reinares. Esta empresa son dos, es una unión de dos empresas, Asturagua y Aquagest. Estas dos serían las adjudicatarias de este servicio. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el concejal de Economía, Jaime Reinares, para comentar este tema con él. Y de momento no se quieren reunir hasta que no esté todo bien sobre la mesa. No quieren dar una opinión sobre el tema, pero sí tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Contribuyentes, José Sobrado. José, muy buenos días. Buenos días. Me estaba pensando ya en la Sociedad Regional de Recaudación, porque esto es ya como de volverse loco. José, cifras y cifras que, como los contribuyentes, vamos a entender lo que está pasando con nuestro dinero y lo que puede pasar. No solo lo que está pasando, sino lo que puede pasar. De momento tenemos problemas en el Ayuntamiento para que gestionen nuestro pago, tanto de IBIC como de IAE. A día de hoy, ¿cómo está ese problema? ¿El Ayuntamiento ya ha tomado medidas para que no se originen colas a la hora de pagar en la ventanilla? ¿Cómo está el tema? Bueno, el Ayuntamiento lo único que está haciendo es, a través del registro, recogiendo los datos de los contribuyentes de IBIC y de IAE y almacenándolos para que cuando la agencia tributaria, que es la que se encargue del IAE, tenga competencias, y para eso tiene que salir un decreto y tardarán como un mes y pico o dos meses, entonces recogerá toda esta información y la procesará. Pero, de momento, el Ayuntamiento lo único que está es almacenándola. Por otra parte, no cobra. Y lo único que hace es dar un justificante cuando va a pagar alguien un recibo para que los intereses de demora se los calculen solamente hasta la fecha en que tiene el justificante y no se los calculen hasta el momento en que lo vaya a pagar, que sea posteriormente. Esa es la situación actual de los contribuyentes con relación al trato que están recibiendo el Ayuntamiento. O sea que tenemos dos problemas. Por una parte, que los vecinos de Oviedo están más o menos perdiendo el tiempo en cuanto que tienen que ir al Ayuntamiento primero, que les dará justificante, luego tendrán que ir a la agencia tributaria. Es una pérdida de tiempo por parte del contribuyente a la hora de pagar sus impuestos. Y luego, que ese mes y medio de impas puede ocasionar pérdidas económicas a lo mejor en el contribuyente. Sí, sí, pues puede ocasionar pérdidas económicas, indudablemente. Y nosotros hemos presentado un escrito en el Ayuntamiento, indicándoles a que cuando han hecho la valoración no han tenido en cuenta una serie de parámetros, cuando han hecho la valoración de la privatización. No han tenido en cuenta una serie de parámetros. Y entonces les invitamos a que los tengan en cuenta ahora y que nos den una respuesta y que los la lo den. ¿Este documento se presentó? Este documento se presentó el día 17. El día 17 lo dejamos. Y también en los medios. Hemos dado un periodo de dos semanas y entonces si no hacen una valoración, la tenemos que hacer nosotros y dársela a los medios. En estos parámetros han estado alardeando de que la nueva empresa que va a llevar la gestión, entre comillas, la gestión de la recaudación, y en lo referente al IBI e IAE, porque los municipales ahí no voy a contestarlo, lo referente al IBI y al IAE, la sociedad, el servicio regional de recaudación hacía un anticipo a cuenta de la recaudación que iba a haber en un ejercicio. Por ejemplo, hoy día, en el mes de enero, anticiparía 300 millones de recetas, en el mes de febrero 200 y así hasta el mes de diciembre, a cuenta de lo que va a recordar en este ejercicio en el mes de noviembre. De anticipo. Eso es un anticipo que hace sin ningún coste financiero. Y después, en noviembre, hace la recaudación voluntaria. Y el servicio de recaudación regional no liquida hasta el mes de marzo. Luego ahí vamos a decir que... Ya en la totalidad hasta el mes de marzo. Entonces, esto no lo han valorado. Y esto, según un informe de Arthur Andersen, y del año 83, y que fue encargado por el equipo de gobierno municipal, para unos anticipos de tan solo 158 millones de pesetas, se consideraba que el coste financiero a favor del ayuntamiento, a favor, finalmente, era de 72, de 43 millones de pesetas. Hoy día, con 300 millones de pesetas, habría que recalcularlo y tenerlo en consideración. Porque si ahora mismo hay un crédito pedido de 5.000 millones, pues eso tiene unos costes financieros. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es, en vez de pagarle un dinero al servicio regional de recaudación, se lo vamos a pagar a la banca. Por otra parte, en la prensa de hoy, viene que la empresa Astoragua Acuajes, efectivamente, entrega 400 millones de pesetas. De anticipo, cada año lo va a hacer, sin ningún coste. Entonces, estos 400 millones de pesetas, los va a entregar antes del 15 de enero, y los tienen que devolver 100 millones antes del 15 de abril, 140 antes del 15 de agosto y 160 antes del 15 de noviembre. A esto, el equipo de gobierno municipal dice que le representa un aventaje financiero de 15 millones al año. Entonces, nosotros, cuando hagamos esta valoración, vamos a recalcular esto y tener en cuenta estos intereses para ver estos 400 millones que les anticipa la empresa privada contra los 3.600 que anticiparía el Principado, a ver qué ventaja financiera tiene también el Principado sobre esto. También hay una serie de ingresos directos, que son todas las altas naturales y algunos cambios por errores, por lo que sea, que suceden. Esto es el año pasado, en el Servicio Regenerado de Regalación, supuso una media de 30 millones de pesetas mensuales, que actualmente no lo están cobrando. Porque no es que lo vayan a perder, bueno, pueden perder algunos, pero no lo están cobrando por una sencilla razón, porque no están preparados para ello. Como tampoco pueden cobrar ningún recibo, porque no están preparados para ello, de algún contribuyente que vaya a pagarlo. Entonces, lo único que hacen es darle una nota, como he dicho antes.